hola a todos cómo están jorge silvestrini vamos a hacer un videito un unboxing de esto que me llegó hice un teaser hace unos días y hoy vamos a hacer un unboxing y vamos a explicar esto eso eso de regreso miren me pediré esto mi buen amigo suey suey te voy a dar un plug ahora mismo aquí también los su y pueden ver su canal en youtube y síganlo por instagram tremendo amigazo que ustedes saben no tengo súper navaja como los super un boxers así que voy con esta aquí voy a tratar de no cortar un dedo ahí 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 y para acá listo un cuchillito vamos a abrir aquí chequen se lo que es small rig y estrenada miren cómo viene abrimos vamos a echar la cajita para acá ok y qué es ustedes dirán pero estoy comprando cosas y lo compré por amazon llegó de un día para otro y está súper 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 interesante tienen esta bolsita small rig viene en otra bolsita adentro y aquí está el aparato qué rayo es esto bueno esto se parece o es una combinación de varias cosas esto es un clan una abrazadera la cual podemos hacerla así utilizar entonces a esto agarra aquí cualquier cosa que tú la necesites cierras y ahí queda prensada y del otro lado tienes esta belleza que es reemplazable también se puede seguir consiguiendo y comprando más adaptadores y más para seguirlo agrandando por ahora este es el que voy a tener este que ven aquí y este de aquí arriba miren tiene ese tornillo que es de un cuarto ese mismo tornillo que tiene este de aquí y ustedes me dirán y para qué rayos tú necesitas eso bueno pues miren les voy a enseñar todo lo demás que tengo porque ustedes saben que todos los vídeos que yo estoy grabando para el canal los hago directamente con el iphone entonces este es el iphone de mi esposita el mismo que yo tengo y fíjense él case si no estoy haciendo un anuncio sino que es que me gustan demasiado los productos de ellos y he comprado la gran mayoría de los productos la compañía se llama quad lock este es el case del iphone aparte de qué duro bueno el grosor está interesantísimo y bueno te protege por abajo te protege arriba te da el espacio para lo que sería la cámara como pueden ver ahí pero miren esto es lo que más a mí me interesó y que es esto es un sistema que ellos tienen y dentro de este sistema podemos hacer muchísimas cosas como que bueno vamos a traer este primero que tengo aquí este es el este es el que ellos tienen que es el el mount o el estante para estar en el escritorio y fíjense agarramos agarramos y automáticamente engancha y engancha en esta posición o engancha como estoy haciendo al revés no lo estoy mirando pero o engancha en la posición vertical vertical horizontal que este es el el del escritorio buenísimo vamos para allá la sortijita el ring lo tienes aquí lo engancha y miren qué chévere no se te cae tú estás trabajando no se te cae la sortijita también te funciona y ven como si fuese un pequeño stand para el teléfono súper interesante te pueden ir al website de ellos y lo van a ver todo cuando creen este es mi trípode o ven el que ustedes ya les he hablado antes trípode normal pero fíjense esta partecita que está aquí arriba y ya lo ven ya saben por dónde va la cosa esta partecita que está aquí arriba este es el trípode para afuera con el trípode esto que está aquí tiene un cuarto y tiene el mismo montaje mírenlo te queda horizontal o te puede quedar igualito así no lo pongan así así no les va a funcionar sino que les queda igual lo tienen ahí a ver lo tienen ahí ya puesto y entonces así les quedaría para el vertical para el horizontal dependiendo cómo lo vamos a usar como usamos esto pues miren como lo usamos por ejemplo este que está aquí bueno hay que compre vamos primero hay que compre por eso lo compré con esto aquí ahora simplemente ese adaptador de mi case de un cuarto entra aquí y listo donde quiera que yo coloque esta montura este mount ahora yo voy a poder simplemente venir aquí bien no voy a poder venir bien yo voy a poder venir y simplemente colocar el teléfono ahí arriba y queda perfecto esto donde yo quiera ahora que más usos le podemos dar vamos a seguir buscándole uso al asunto vamos a sacarlo de aquí simplemente puedo comprarme otro de estos y tenerlo en otro lado para tener más este es uno de esos aparatos que uno compra que compré cuando ellos empezaron la versión 1 y después esta es la versión 2 y me ha gustado mucho el técnico 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 y es el pulpito mande después a comprar por amazon te viene así con un cap aquí pues mande a comprar por amazon estos que son doble tornillito ponemos y colocamos uno aquí lo enroscamos y miren esta belleza y ahora el técnico que es el pulpito que puede ir por todos lados si son chupetes, ¿lo vieron? son chupetes, se puede colocar en cualquier lado aparte de estos tenemos el del carro aquí entonces les estoy mostrando el conector del carro va allí aquí lo vemos el mismo sistema entonces tiene una lucecita de este lado mirenla ahí una lucecita de ese lado que nos va a indicar dónde estamos si estamos cargando y por aquí abajo fue apetit bueno no se va a ver muy bien pero ahí viene la conexión que es la conexión USB C que es la que conecta para a ver aquí esta conexión USB C mirenla ahí y conecta por aquí abajito ahí estamos ese cargador conecta ahí y una vez que entonces enchufamos aquí enchufamos como hacían en Puerto Rico eso queda mira QAP con los pollitos bien chévere fuacata llévatelo paréntesis para que vean cositas chéveres aquello que está allá pues la polo universal audio esto que está aquí es el el mouse que todos nos gusta que ustedes han visto siempre el mx de la logitech pero este es casi igualito lo único que es el vertical y me encanta Josué me estaba preguntando acerca de él hoy porque miren cómo queda y la mano siempre va a quedar en esta posición la mano queda como si estuvieses haciendo un handshake y está súper interesante el mouse lo compré y la verdad me gusta muchísimo tiene dos botones aquí tienes un botón aquí que lo tengo configurado para hacer pantalla completa y entonces tienes izquierda derecha y el mírenlo ahí déjame traerlos más cerquita y el scroll ahí súper bueno recomendado ustedes saben lo que es esto esto es el trackpad de Mac que esto es otra de esas cosas súper súper buenas allí donde trabajó allí donde trabajo Christ Journey Church mi botellita de agua ok y el último que les quiero enseñar y este que les voy a enseñar ahora lo voy a estar grabando desde el teléfono de Luana vámonos este que les estoy enseñando fíjense esto ese es mi teléfono grabando y miren este es el arm el blue donde yo generalmente pues tengo mi micrófono estoy utilizando y el micrófono se conectaría ups voy aquí el micrófono se conectaría aquí entonces lo que envié a comprar es un adaptador igualito de un cuarto que es este al stand del micrófono a un cuarto de ese adaptador fíjense aquí que tengo otro de estos igualitos a ver si lo busco aquí miren ese que está ahí que le ven ahí esa partecita mírenlo acá es otro de estos lógicamente no tiene esto aquí es este que está aquí este de un cuarto reemplaza este no ese iría ahí entonces se conecta con mi teléfono y esta es otra opción que pueden utilizar y ahora yo aprendí a utilizarla para hacer estos tiros desde cámara arriba que les parece eso era todo lo que quería compartir con ustedes hoy acerca de este sistema que estoy utilizando para grabar y para pues tener mi cámara que es el iphone tenerla lista ok espero que les guste espero que sea de provecho para alguno de ustedes que lo necesite si necesitan más información ya saben pueden ir a la página web directamente de ellos y esta belleza que compre que también está al 100% nos vemos pronto Dios los cuida un abrazo mega apretado desde Miami Florida suena lo y mira seguimos grabando y dándole play